Jorge Fosati y su emotivo mensaje a Cristian Cueva tras la victoria de Perú vs Nicaragua Aquí te esperamos Cueva, es tu casa, sorprendió a todos Bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito Gol Viral, el canal que te brinda las mejores novedades futboleras del día El emotivo mensaje que Jorge Fosati le envió a Cristian Cueva tras el Perú vs Nicaragua El DT de la selección peruana dedicó un momento de la conferencia de prensa para hablar de Cristian Cueva Jugador que en este momento no tiene actividad por lesión ¿Qué le dijo? Jorge Fosati dirigió su primer partido en la selección peruana en la victoria 2 solo ante Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva El DT uruguayo se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores Sin embargo su misión es seguir mejorando en el próximo partido ante República Dominicana Durante la conferencia de prensa tras el compromiso, el ex estratega de universitario sorprendió a periodistas e hinchas de la bicolor al mandarle un sentido y amenomenzaje a Cristian Cueva Me dan un segundo a los que no estuvieron acá y especialmente a Cristian Cueva le mandamos un abrazo de parte de todo el grupo El está haciendo todo su esfuerzo, está poniendo todo de él para mejorarse pronto y volver a su trabajo de la mayor manera Así que especialmente para Cristian un abrazo grande, comentó Como se recuerda durante el anuncio de los convocados, Fosati advirtió a la prensa que no hablaría de ningún futbolista que no esté en su lista No obstante hizo esta excepción con Aladino, algo que causó admiración en los aficionados Perú, próximo amistoso internacional, la selección peruana enfrenta este martes 26 de marzo a República Dominicana por un nuevo amistoso por la fecha FIFA El encuentro se jugará a las 8.30 pm en el Estadio Monumental U-Marathon y tendrá transmisión de Movistar Deportes, América TV y ATV Acá la conferencia de prensa del profesor Jorge Fosati Un segundo, a los que no estuvieron acá y especialmente a Cristian Cueva, le mandamos un abrazo de parte de todo el grupo Porque está haciendo todo su esfuerzo, está poniendo todo de él para mejorarse pronto y volver a su trabajo de la mejor manera Así que especialmente para Cristian un abrazo grande, buenas noches El debut de Oliver Sone en Perú versus Nicaragua Hinchas corearon su nombre y Jorge Fosati lo metió a la cancha en amistoso El lateral nacido en Dinamarca disputó su primer partido con la camiseta blanquirroja en la victoria ante la escuadra centroamericana en el Estadio Alejandro Villanueva Llegó el día esperado, Oliver Sone ha debutado oficialmente con la selección peruana después de varios meses de su reclutamiento El lateral del Silkeborg IF se estrenó de la mano del entrenador Jorge Fosati en el partido amistoso contra Nicaragua En el estadio Alejandro Villanueva, Oliver de 23 años tuvo que esperar su oportunidad en la banca de suplentes Al principio se le notó muy emocionado al ingresar a Matute por el increíble apoyo de la afición nacional que estaba expectante de su estreno oficial Una vez que se ubicó en la zona técnica, se le apreció muy paciente junto a sus compañeros Con el partido resuelto en el primer acto, con anotaciones de Joao Grimaldo al minuto y de Gianluca Lapadula un breve tiempo más tarde El estratega Fosati no lo dudó demasiado y mandó a calentar a Sone La situación se hizo mucho más vibrante cuando la fanaticada desde las cuatro tribunas pidió el ingreso de Oliver Así las cosas, alrededor de los 55 minutos, el flaco llamó al lateral derecho del Silkeborg IF para que ingresara al duelo frente a Nicaragua en reemplazo de Miguel Trauco Eso sí, antes de mandarlo a su rodaje de bautizos, sostuvo una breve charla con él que acabó con un curioso gesto que no pasó inadvertido frente a las cámaras Una vez que pisó la cancha, Oliver sumó sus primeros minutos con la bicolor Sone a escena con Perú en Matute Una vez que se dio su ingreso, Oliver Sone contó con el apoyo incondicional de los hinchas que no dudaban en gritar su apellido Cada vez que intervenía en alguna acción o trasladaba la pelota por el lado izquierdo Zona en la que fue ubicado para darle mayor vértigo y explosión a partir de sus características ofensivas No fue hasta el minuto 70 cuando se vio una jugada de calidad del futbolista de ascendencia peruana por el lado materno Gracias a su abuela Elsa Christensen a través de un destacado taco contra un oponente nicaragüense De esta forma dejó en claro que cuenta con recursos lujosos para salir del paso La afición respondió a esa acción con aplausos Tiempo más tarde también se pudo notar el carácter de Sone cuando recibió una dura infracción Inmediatamente se levantó del césped y fue a buscar a quien le cometió la falta no sin antes amenazarlo con una frase irreproducible En concreto la exhibición de Oliver fue totalmente aprobatoria pues jamás rehuyó a jugadas importantes Y siempre tuvo vocación ofensiva sin descuidar las labores defensivas encomendadas por el seleccionador Fossati Ahora habrá que esperar la valoración del comando técnico y si es que verá titularidad contra República Dominicana El martes 26 de marzo en el Estadio Monumental o nuevamente será un revulsivo ¡Felicita, afogname la Gabriel de la Advanced不能ice! ¡Felicita, afogname la Gabriel de la которого numbers differenceador! ¡Isra de la vecina de Ecclione! ¡Dale, filtro y brindade verá demonio en el in Sociedad de Sabzeni automático! ¡Felicita, afogname la Bienvenida! ¡Dale, gracias! ¡Felicito, aplausos, aplausos! ¡Hacablación! Ingrasando el colorete Pistones para la selección peruana Y el senador que va a agarrar La selección peruana Palas aquí el Nacional Ingrasando la balada ¡Joder! 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 De sobro Fue absolutamente desnaturalizado Tú sabías que Nicaragua no te iba a hacer daño Y ya jugaron todos A partir del minuto 15 el segundo tipo Vienen los 6 cam Igual fue atacado Perú Y eso sí, preocupa Fue atacado, un pelota parada Mucha pasividad Sí, pasividad Eso es lo que noté defensivamente Posiblemente el sistema Me quedó preocupado que Perú termine defendiendo muy atrás Contra Nicaragua Que te manejó los tiempos Y la pelota Y todos atrás Imagínate si es Argentina Había como 6 atrás 7 atrás de la pelota Claro, entonces no Pero ahí también un poco Porque el partido estaba definido Y Perú se sentía demasiado Ahora Pero por ejemplo ¿Se salvó? Ahora Por ejemplo hay jugadores que tú lo ves Con Fossati O sea Polo era otro jugador Es verdad Polo es otro jugador Al que jugaba con Reynoso Es otro jugador Me parece que es su mejor partido Es el que está en la selección Es el mejor partido de la selección de Polo Por lo menos en el primer tiempo El mejor partido de la selección de Italia La confianza viene del entrenamiento A ver Polo en la época de Juan Reynoso Jugó contra Brasil Contra Argentina Contra Chile O sea ¿Y qué tal lo hizo? No, no Pero jugó No pasaba el ataque Si hubiera jugado contra Nicaragua Posiblemente hacía lo mismo Lógico, lógico Jugó contra una exigencia top Con un lateral Que lo marcaba Que no es del nivel lateral Ni lo marcaban En un momento estaba solo Ahí le regalaban la banda Ahora lo que veo Que Polo con Fossate Tiene una función clara Para él era claro Y a la banda central Mira, Polo hoy Polo hoy Sí Me hizo recordar A la final del año pasado Claro, claro Polo salió Se metió a campo contrario Y tal cual le jugó a la voz Y lo pasó Y saca de centro Y a la izquierda Sí Totalmente No tan comprometido en la marca Como sí lo hacía en la época de Juan Reynoso ¿Y qué es la sensación? Que con Fossate Jugamos alito mejor que con Reynoso Sí, totalmente No, es que hay algo también Que es bueno comentar ¿Qué es esa sensación? Volvemos a Nicaragua, ¿no? Intentamos jugar algo diferente Pero hay algo más Que también es bueno comentar Si sea Nicaragua, Italia Y que sea Este plantel con este entrenador Tiene un feeling mucho más fuerte O sea, tú ves que Los jugadores matan más por él O sea Pero si los chistean Entrar a la cancha Pero Claro, pero sabe llevarlos O sea Sabe motivarlos Y creo que Reynoso Había algo distinto En esa Trabaje, señor Deje de chatear Y ese comentario Está hace media hora Yo creo que Lo que pasa es que Es trematuro todavía Sí, es trematuro Es trematuro Es que viene acá a poner orden Carajo Es que son partidos oficiales Está perfecto Pero Yo veo que su forma De manejar los grupos Es distinta a la de Reynoso Y puede estar también Fundamental en la forma En que usted De hecho que es un técnico Más paternal Más paternal Hoy fue un Chico Como lo veo Repetir acá La confianza Podemos hablar De ese partido Diez veces Pero hoy Fue una prueba ¿Cuántos jugadores Ahí serían titulares? ¿Dos, tres? Eh, tres En una Copa América ¿Dos, tres? Yo me imaginaba Que Paolo Guerrero Podía tener minutos ¿Dos, tres jugadores? Lo veo Y otra Y otra Está con otro ritmo Mira que Valera También entró Todos los controles Analicemos Eh, de ese equipo ¿Quién serían Los titulares? Calens 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 Seguro La Padula otro La Padula La Padula La Padula ¿Quién más? Alvícula No, Alvícula estás en banca Alvícula Va a ser titular Trauco No sé Por ejemplo La gente La gente Minimiza El accionar De los jugadores Por Nicaragua Pero por ejemplo Hoy Trauco No hizo un buen partido Pero se le ve mejor Física No, no, está bien Pero la gente dice No, pero es Nicaragua Bueno, hay jugadores Que no hicieron buen partido Lo que pasa es que Peter Lo ves a Polo por derecha Que vuela Y el otro Nunca sumó Que sea el portocarrero El otro es un buen pie Que le mete un buen pase Ahora, ¿cuántas veces Ahora otra vez Peter ¿Cuántas veces creemos Que Perú va a jugar Como jugó contra Nicaragua Hoy salen a buscar Presionar Perú no va a jugar Contra la República Dominicana Y bueno mis amigos Así terminamos Con la edición futbolera Del día de hoy Gracias por mirarnos Y ya sabes que nos vemos Con más información futbolera En la próxima aquí en Gol Viral